El 25 de febrero, digamos, empieza la campaña, no es lanzamiento de Todos por Maldonado, es una convocatoria tradicional de Todos por Maldonado, que es una fiesta lluvia que hacemos siempre en los inicios de campaña, de todos juntos, para mostrar el equipo. Y después de ahí que cada lista pelea por su espacio, pero es para mostrar que somos un grupo grande y un gran equipo. ¿Dónde será esta fiesta? Eso es en los Coronillas de San Carlos. ¿Cuántos precandidatos? Hay seis o siete, hay unos cuantos, pero todos buenos compañeros. Y está bueno, es una agrupación grande la nuestra. ¿El que tenga más votos en las internas va a ser el candidato de Todos por Maldonado? Lo que manda es la convención, el que tenga más convencionales, el que tenga más convencionales a la hora de definir el candidato, es quien va a ser el candidato a la intendencia. No es el que tenga más votos individual, el que tenga más convencionales. ¿Pero va a pasar por ahí, no por una decisión? No, va a pasar por ahí. Es decir, la democracia es así. Hay que conquistar votos después convencionales, ¿no? No, los votos son convencionales. Los convencionales se eligen por votos, esa es la cosa. No son a dedo los convencionales. Eso es lo importante. ¿Dario Pérez también no está en...? No, porque no está en Todos por Maldonado. Darío Pérez vota en el Partido Nacional, va a juntar sus convencionales, va a ir a su postulación, como la va a juntar también Unión y Cambio, sus convencionales, y como Todos por Maldonado va a juntar sus convencionales. Yo tengo mucha fe que Todos por Maldonado junte la mayoría de los convencionales del partido. Si bien no puede participar en estas contiendas electorales, ¿cuánta influencia va a tener en ellas? No, yo voy a participar en el interno. Yo puedo en la convención de mi partido. Yo voy a integrar todas las listas de Todos por Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!